Hemos tenido el coraje de mirar nuestros problemas de frente. Hemos puesto en el centro del debate temas que hasta ahora no habíamos debatido. Temas como una nueva constitución, la reforma tributaria, el fin del binominal, la corrupción, la gratuidad, la despenalización de la interrupción del embarazo, la unión civil. No hemos atrevido a poner en marcha las transformaciones que comprometimos. Pero el horizonte hacia el que nos movemos está claro. El horizonte es un Chile donde cada uno valga lo mismo que cualquier otro en esta nación. Quiero anunciarles que el año 2018 la gratuidad en educación superior, universitaria, técnica y profesional se extenderá al 60% de los estudiantes más vulnerables. Porque nuestros jóvenes no pueden esperar. Queridos compatriotas, no nos engañemos. Quien quiera echar el pie atrás de una política seria, inclusive irresponsable, como es la gratuidad en la educación superior, le va a estar dando la espalda a Chile y a las familias chilenas. Y defender esta conquista es una tarea de todos. En mi gobierno se han creado 325.000 empresas, 60.000 más que en la administración anterior. Y en julio enviaremos el proyecto de ley para reforzar el pilar contributivo del sistema. Primero, habrá una nueva cotización de 5% con cargo del empleador que permitirá la creación de un nuevo sistema de ahorro colectivo. 3% de la cotización irá a una cuenta personal del trabajador y el otro 2% irá a un seguro de ahorro colectivo. Una vez en funcionamiento, o como dicen los economistas, en régimen, ¿no es verdad? Esta reforma permitirá un aumento inmediato de 20% en las jubilaciones de los actuales pensionados de las AFP. Y en la medida que el sistema madure, las pensiones de los actuales cotizantes aumentarán 50% en promedio. Por eso quiero anunciar hoy que vamos a dar la partida al proceso de construcción de la línea 7 del metro. Y para ello hemos comprometido el financiamiento. Ella irá desde la estación Brasil en la comuna de Renca hasta la estación Estoril en Vitacura y permitirá descongestionar la saturada línea 1. Hoy Chile es mejor que ayer porque estamos construyendo bases nuevas y sólidas para que el mañana supere al presente. Esta es mi última cuenta en este gobierno y es la octava cuenta pública como Presidenta de la República. Parte, por cierto, de toda una vida del servicio público. Ha sido una historia de compromisos y esfuerzos con aprendizajes, con dolores, pero también con muchas alegrías. Es para mí la historia de mi amor por Chile. Hemos combatido la desigualdad, la mayor amenaza a nuestra convivencia y a nuestro progreso. Hemos establecido derechos que nos igualan para que el esfuerzo sea lo que realmente vale. Podrán cambiar los gobiernos, pero no puede detenerse una historia impulsada por la fuerza de un país entero. Por eso hoy quiero llamarlos a todos. Hacerse parte de la construcción de Chile. A los niños.